su amigo el pastor Esteban Quillono en otro momento de paz y en esta ocasión vamos a conversar con ustedes acerca de cómo usar la oración para caminar con Dios. En última instancia, este es el propósito principal de aprender a orar, cómo caminar con Dios a través de la oración. Bienvenidos a su programa Un Momento de Paz. Un Momento de Paz Gracias por tenerlos en este programa. Hoy tenemos un invitado muy, muy especial, el ingeniero Roosevelt Domínguez. Bienvenido, Roosevelt. Gracias por estar con nosotros en este programa dedicado a la oración. Y tú como joven, ¿qué nos puedes compartir a nuestro querido público acerca de experiencias de oración que pueda vivir un joven en su caminar diario? ¿Qué podrías compartir con nosotros, Roosevelt, acerca de la oración? Bien, pastor, pues gracias a Dios, le digo, o sea, en mi momento en el cual estoy pasando, pues tengo 26 años de edad. Soy como un joven cualquiera, ¿no? Estudiante en algún momento de la universidad. Y en mi caminar con Dios he encontrado muchas maneras, muchas formas de poder comunicarnos con Él. Ahora, abrir nuestro corazón a Dios. La oración es eso, ¿no? Un momento íntimo con Dios en el cual nosotros podemos expresar nuestras necesidades, nuestras alegrías, nuestras tristezas, nuestras penas al Señor. Y creo que eso es un valor muy importante que podemos tener como seres humanos. Es un camino muy cercano que podemos tener con nuestro Creador. Claro que sí. Es como, digamos, tener un amigo tan íntimo que comparten juntos momentos tanto de júbilo, de alegría, como también de tristeza y de pena, de dolor, de separación, ¿verdad? Eso es el mantener una comunión. No importa si te va bien o te va mal, ¿verdad? Porque muchas veces, si nos va bien, nos olvidamos de que Dios nos da todo esto. Y si nos va mal, renegamos de Dios. De tal manera que o nos va bien o nos vaya mal, de todas maneras, el hombre tiende de alguna manera a separarse de Dios. A olvidarse de Dios. Pero caminar con Dios significa eso. Roosevelt, sin duda que tú has escuchado de un personaje bíblico muy, muy conocido, llamado Enoch. La Biblia dice que Enoch caminó con Dios. Fíjate que en la historia bíblica hay un momento en que al inicio de la humanidad el ser humano, Adán y Eva, hablaban con Dios cara a cara. Pero cuando el pecado entra en la humanidad, se degrada tanto la facultad espiritual en el ser humano que prácticamente ya no son sensibles a la voz de Dios. Pero la Biblia menciona que hubo gente que invocaba el nombre de Dios. Y una de esas personas que invocaba el nombre de Dios se llamaba Enoch, precisamente. La Biblia nos dice en Génesis capítulo 5, que Enoch vivió 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoch con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoch 365 años. Caminó pues Enoch con Dios y desapareció porque le llevó Dios. O sea, es como una amistad tan grande con Dios en su caminar en la vida cotidiana. Todos los días Enoch iba al trabajo, Enoch tenía que cuidar a sus hijos y disciplinarlos, educarlos. Pero él caminó con Dios en medio del diario vivir. ¿Cómo podemos nosotros caminar con Dios en medio de tantos afanes del trabajo, de la casa, de enfermedades, de lo que tiene que ver con las deudas? ¿Cómo podemos caminar y hacer de eso el mejor de los hábitos que pudiéramos tener? ¿Tú has experimentado algo de estos hábitos en algún momento? Sí, claro. Yo creo que así como bien dice en la historia de Enoch, históricamente ellos fueron personajes muy cercanos a la era de la creación, en el momento de la creación. Personas que sus ancestros, sus abuelitos, sus padres, pues todavía fueron familiares directos de Adán. Entonces en este caso ellos pues tenían de fuente directa a ver que el conocimiento de que Dios les hablaba a Adán y a Eva, era su abuelito, ¿no? O sea, en cierta manera había una ventaja para ellos. Había una ventaja. Imagínense ahora nosotros vivimos siglos después y aún así, si ellos en ese tiempo estaban alejados de Dios, se olvidaban de Dios, cuéntame más esta generación actual. Con tantas distracciones, con tantas actividades por hacer, que pueden sonar a veces hasta excusas, pero gracias a Dios que pone en nosotros su palabra, que nos busca, porque en nosotros nuestra naturaleza pecaminosa, aunque digamos, no somos gente ferviente, gente de oración, yo creo que existe en nuestro ADN, en nuestro interior, eso que nos hace ser personas difíciles al llamado, a la voz de Dios, que es el pecado, lo que hace que nosotros no nos querramos acercar a Dios, por una o por otra manera. O sea, hay una barrera. Exactamente, hay nuestra naturaleza. En las tendencias que tenemos nos llevan a estar lejos de Dios en lugar de acercarnos a Dios. Por lo tanto, a no orar, ¿no? A no orar. Y una de las últimas cosas que he experimentado y he procurado hacerlo más cotidianamente, es orar, pero de una manera diferente. Normalmente, bueno, cada quien puede experimentar la manera distinta de cómo habla o cómo practica con Dios, pero en mi manera personal he intentado hacer ahora mi oración escrita. Ahora tengo una libreta de apuntes donde hago mis oraciones. ¿Llevas un diario de oraciones? Llevo un diario de oraciones. ¡Wow! ¡Qué bonito! Un diario que quisiera hacerlo constante, o sea, que literal fuera diario, ¿no? Y es una invitación para todos. Y es una invitación, creo que una nueva manera de poder hacerlo. Además, te das cuenta de que Dios te ha contestado de una manera más allá de lo que tú te imaginabas muchas veces, sencillamente porque lo apuntaste. Y otra de las cosas que me he dado cuenta al momento de hacer esta práctica es que paso más tiempo en comunión con Dios. Porque normalmente una oración que uno hace, por ejemplo, en la noche, llegas y te arrodillas o meditas en el Señor, no sé, dos, cinco minutos. Pero he notado que puedo pasar más tiempo con Dios escribiendo, escribiendo mis agradecimientos del día. Y luego me paso a la sección de peticiones, ¿no? A donde pido, pues, por todas las necesidades que tengo y por las cosas que me gustaría hacer y por los problemas y dificultades que tengo. Así es, queridos amigos, qué hermoso hábito, qué hermoso hábito de tener un diario de oración. Y queremos llevar también nosotros sus peticiones para que nos escriban al WhatsApp 826-114-1555. El WhatsApp 826-114-1555. Para que podamos tomarles en cuenta y poder orar por ustedes. Y cuando haya respuesta que Dios dé a sus oraciones, pues, podamos escucharles. Y escuchar testimonios nos revitaliza, nos hace sentir que realmente Dios es como Dios vivo, nos ha respondido, ¿no es cierto? Y nos está guiando en ese caminar con Dios, en las buenas o en las malas. Porque eso es, ¿verdad? En las buenas y en las malas. ¿Por qué dejar a Dios cuando todo ha sido, digamos, producto de la dádiva divina? ¿Por qué dejar a Dios cuando Dios ha permitido, inclusive, a veces, algunas cosas que, aunque no los cause Dios, los permite para nuestro bien? Porque la Biblia dice que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, aunque no entendamos. Y otra de las cosas que he notado, Pastor, que es muy fácil de hacer cuenta, que cuando las cosas están bien, nos olvidamos de Dios. Todo está bien, no necesitamos de Dios. Así es el mundo. Pero en un momento de dificultad. Por ejemplo, ahí, en estos momentos, acaba de pasar un terremoto, ¿no? 7.5 en una de las costas del Pacífico y alerta de tsunami en algunos lugares. En Australia, me parece, ¿no? Tenemos que, creo, igual incluirlos en oración. Pastor, creo que ahí es cuando las personas necesitan de Dios y es cuando nos acordamos de Dios, cuando hay una necesidad. Definitivamente. Escuché hace un tiempo de una persona, estaba contando la historia de un amigo muy cercano de él, que él decía que era ateo. Y que en un momento, en un temblor, en un terremoto, eran vecinos. Y en este momento, cuando todos salieron corriendo de las oficinas y de sus casas, este, el primero que se encontró en la parte de abajo del edificio, era aquel ateo arrodillando, pidiendo perdón. O sea, causa gracia, ¿no? Pero es donde uno, en verdad, encuentra la necesidad. Y es por eso que digo, no hay que esperar a estar en momentos de angustia y de necesidad, sino que hay que orar y velar para poder estar en paz con Dios. Sí, yo estoy muy seguro de eso que tú acabas de decir, porque yo estuve en la Ciudad de México en el año 1985. ¿Ya habías nacido? No, todavía no. No habías nacido. Y allí, aconteció en septiembre, el terremoto. Sí. El famoso terremoto de la Ciudad de México. Y en ese terremoto, pues, como, digamos, algo extraordinario, yo diría bastante normal, en cierta manera, las iglesias se llenaron. Cualquier iglesia estaba llena después del terremoto. Antes estaban vacías. Después del terremoto se llenó. Porque la gente busca a Dios en sus necesidades. Pero yo creo que debemos buscar a Dios en las buenas y en las malas, en la prosperidad. Y ojalá sean los momentos buenos. Sí. Para que tengamos fortaleza para cuando lleguen las verdaderas pruebas y necesidades. Fíjate, qué interesante es que una amistad, que finalmente eso es lo que el propósito principal de la oración es mantenernos en una intimidad con Dios y dependencia de Él. En una amistad, dos amigos pueden caminar juntos. Pero ni uno va más deprisa, ni uno va más lento. Todos deben de ir, o los amigos deben de ir al mismo ritmo. Todos van caminando al mismo ritmo. Dios aminora su paso para escucharte cuando tú oras. Pero también tú debes de aminorar tu paso porque estamos angustiados, estamos afligidos, acongojados. Y no escuchamos, en medio de nuestras lágrimas, no escuchamos la voz de Dios que nos está hablando, que nos está queriendo consolar, que nos está queriendo dirigir. Parece que los afanes de este mundo nos hacen perder de vista y de oír la voz de nuestro mejor amigo. Por eso es que debemos aminorar y tener pausas para caminar con Dios, para que cuando a solas caminamos con Dios, en público también caminemos con Dios. Queridos amigos, esto es una invitación para caminar con Dios a través de la oración, en las buenas y en las malas. Para que aminores tu paso en el caminar de esta vida y puedas aprender a escuchar la voz de Dios y hablar con ellos. Les invitamos a que nos escriban sus comentarios, sus peticiones, al WhatsApp 826-114-1555. Para que nosotros lo tengamos en cuenta y oremos por sus pedidos de oración. Pero también para que podamos escuchar testimonios de oración que ustedes puedan darnos para animarnos. Porque formamos una gran familia. Si alguien en estos momentos donde estamos en vísperas de las fiestas decembrinas, ¿verdad? También. Se siente triste, angustiado, vacío. Se encuentra solo. Se encuentra solo. O siente soledad. A mí me pasó en la Ciudad de México. Sí. Yo no conocía a Dios en la Ciudad de México. Estudiaba en la Universidad Autónoma de México. Y no conocía a Dios y me sentía solo, sin Dios y sin esperanza en medio de millones de personas. Por eso es que yo comprendo a aquellas personas realmente que en medio de tanta algarabía, fiestas, regalos y música, comida, se sienten solos, incomprendidos. Entonces, no amados por alguien. A veces podemos ser tanto egoístas. Pensar en todo lo que tenemos, en todo lo que nos hace falta en ese momento para nosotros o para nuestros queridos. Pero nos podemos llegar a olvidar de aquellas personas que sufren, que tienen necesidad. Y yo creo que una buena práctica para esta época es tratar de ubicar una necesidad y poder ser una oración contestada para alguna persona. Y en la práctica poder contribuir a esa oración, ¿verdad? Sí, creo que sería una buena práctica. Qué bonita. Nos has contribuido con grandes ideas. Gracias por compartir esto a nuestro querido público. Sin duda alguna. Ahora tenemos que hay una brigada, la llamada Misión Extrema, ¿no? Que van a ir a Chihuahua, a repartir la Sierra Taromara, a repartir cobijas, vetes. Una oración contestada para esas personas. Lo último que supe es que están pasando temperaturas extremas de menos 5 grados en la sierra. Y yo creo que es un momento muy especial para poder compartir con ellos. Claro que sí. Y si ustedes desean colaborar con este programa, se van hoy en la noche, ¿verdad? Se van. Hoy en la noche, sí. Pueden de alguna manera hacernos llegar sus donativos a las 9 de la noche. 9 de la noche saldrán. Vamos a orar por ellos para que Dios los proteja. Y sean toda una bendición para aquellas tribus, ¿verdad? Taromaras que van a ser bendecidos con esta donación. Sí, sé que también se van a regalar. Ah, bueno, sí, también en Chiapas, claro. También hay otro programa que está organizando, creo que la parte de la universidad. Pues se va a llevar una parte de equipo de construcción para terminar un centro de influencia allá en la selva Lacandona. También orar por ellos. Muy bien. Ya nos llegaron los pedidos de oración y nuestros saludos. Así es que te voy a pedir que nos compartas algunos, ¿verdad? Bueno, aquí tenemos algunos. A la hermana Sainz, pedido que ore por sus hijos para que Dios los cuide. Claro que sí, vamos a orar por ella, por su familia. Pastor. Tenemos a Dalila Aguirre, pide que oremos por ella. Dalila, estaremos orando por ti. No sabemos qué situación vives, pero sin duda alguna el Señor sí lo conoce. Susi de la Cruz Ayala, que se ore por una familia de Arkansas en Estados Unidos. ¿Alcántara? No, Susi de la Cruz pide que se ore por una familia en Arkansas. Ah, en Arkansas. Alguien esta tarde me pidió que oráramos por Carmen, Carmen Ramírez, que está en el hospital. Ella sufrió una infección cerebral y está en un estado demasiado delicado. Nos pidieron que oráramos. Queridos amigos, también ayúdenos a orar ustedes. Allí en sus pedidos familiares y personales, oren por estas personas. Estemos unidos en estos momentos. Tenemos a la hermana Magdal Pérez. Nos pide que oremos por Rubén y su carrera y su vida espiritual. Así que vamos a orar por Rubén y su carrera. Muy bien, hermana Magdal. Eli Vázquez, o Eli Vázquez, pide que se ore por su familia. Creo que esto es muy importante. Las personas piden oración por su familia. Y como cualquier ser humano, se preocupa por los más cercanos, los más allegados. Y sabemos que hay demasiados conflictos, problemas. No sé qué esté pasando esta persona. Querido amigo, yo le aseguro que Dios puede orar en su vida y puede hacer un milagro en su corazón. Amén, sí, cierto. Jorge Burgos, pide que oremos por la operación de su suegro, Gonzalo. Vamos a estar orando también. También seguir orando por la familia Mayo, Wade, Mario Pereira. Mario Pereira, sí. También orar por él. No sé qué necesidad tenga, pero hay que ponerlo en las manos de Dios. Claro que sí. Carmen Alicia Castillo, pide que se ore por sus hijos. Claro que sí. Vamos a estar orando, Carmen, por tus hijos. Porque herencia de Dios son los hijos, ¿no es cierto? Tenemos un pedido de oración más. Sí. Y pues claro, también le digo recordar a nuestros amigos que salen de viaje a Chihuahua. Y a Chiapas. A los compañeros de aquí de la Escuela de Artes y los que van a Chiapas, ¿no? El equipo del profe primitivo Sánchez y el pastor Andrade, Agustín Andrade. Agustín Andrade, claro. Nos piden que oremos por Rebeca, perdón, Rebeca Sánchez pide por un problema familiar. Vamos a estar orando por ti, Rebeca. Yo he dicho siempre que Dios está más allá y por encima de nuestros más grandes problemas. ¿Cuál es el problema más grande que se puede presentar? Yo creo que para Dios no hay ningún problema. No hay ningún problema. Para Dios todo es posible. El problema más grande que el hombre pudiera enfrentar podía ser la muerte. Pero Dios ya resolvió ese problema, ¿no? Ana María Villamayor pide por Marcelo Dele y su vida espiritual. Pide también por sus hijos y nietos. Ana María, estaremos unidos a ti orando por estas peticiones. Tomaremos en cuenta estas peticiones. Dios oye las peticiones de una madre especialmente. Yo siempre he dicho que una madre se parece mucho a Dios. Sí, ¿verdad? ¿Cómo cuida a sus hijos Dios? La preocupación de una madre. Yo creo que Dios está muy atento a esto, a esta necesidad. Y una cosa que he notado, una tendencia muy marcada, es que he visto la necesidad en los primogénitos de las familias. En los hijos primogénitos. Sí, sé que todas las familias, pero normalmente uno puede encontrar marcado. No sé si usted lo ha visto. Yo quisiera también orar por los primogénitos de cada familia. Porque es una promesa y también es muchas veces los motivos de oración. Porque los hijos mayores son el ejemplo de los hijos mayores. De los que vienen adelante, ¿verdad? Exacto. Tú eres primogénito. Yo soy el menor. Ah, tú eres el menor. Muy bien. Saludos a Margarita Quiroz y también a Sara Peralta. Muchos saludos a ustedes. Gracias por sintonizarnos. Nos ponemos muy contentos cuando nos envían saludos, testimonios y pedidos de oración. Porque entonces vemos que el programa está cumpliendo su propósito. Exactamente, Pastor. Y otra de las cosas que se nos estaba olvidando es que acaba de terminar el semestre, ¿no? Y agradecer a Dios por eso. Agradecer a Dios también por los muchachos que han llegado a un fin de un nuevo ciclo. Y en este marco, pues, pedir también por los muchachos que van a trabajar, que van a colportar. Muchos van a otros lugares que van a Estados Unidos. Algunos a colportar en algún programa de colportaje a California y otros van aquí a Texas. Y los que van también aquí a la República, a diferentes estados de la República. Pedir por ellos para que Dios pueda hacer un milagro en sus vidas. Y cada venta sea un éxito para ellos, ¿no? Que puedan venir con no solamente esa bendición de tener los recursos para poder estudiar. sino también con esa experiencia, ¿no? De vida que se llevan, de haber compartido el Evangelio. Y he escuchado de muchos colportores, ¿no? Obras que Dios ha hecho en su vida. Tanto muy pequeñas como muy grandes y otras muy notorias. Tanto necesitan la oración, ¿verdad, ellos? Claro. Así es, queridos amigos. Pues, qué gusto platicar acerca de cómo caminar con Dios con la oración. Así es que, ¿podemos platicar con Dios cuando estamos bañándonos? Claro. ¿Cuando estamos comiendo? También. ¿Y si estamos jugando fútbol? También, claro. ¿De verdad? ¿Cómo es eso? A ver, pláticame un poquito. ¿Cómo puede uno estar trabajando en la computadora y platicando con Dios? Estar comiendo y estar con Dios. En mi experiencia, Pastor, he tenido, por ejemplo, necesidades, obviamente, y algunas dificultades en el trabajo. Yo trabajo en el área de sistemas, aquí en la Universidad de Montemorelos y en el área de redes. Como todos los trabajos, muchas veces existen desafíos y creo que he encontrado un desafío muy grande o al encontrarme en un desafío. Le pido, Señor, por favor, ayúdame, no tengo este conocimiento, ayúdame a resolver este problema, porque son muy notorios muchas veces los problemas en la red. Todo el mundo lo ve, entonces, Señor, ayúdame, por favor, porque soy un ser humano imperfecto y quiero que Tú me guíes, Tú me dirijas. Pues vamos a orar, vamos a orar por estos pedidos de oración. Te pediría si nos acompañas en una oración y yo termino con otra oración. Y a ustedes les pediría, queridos amigos, que también nos acompañen en oración. Nos sentimos felices de que ustedes estén con nosotros, créanme, que realmente me siento muy contento de tener una familia extendida con ustedes. Y vamos a orar. Claro que sí, Pastor. ¿Me parece que quieres iniciar? Claro que sí. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, te agradecemos mucho estos momentos que nos das de comunión contigo. Señor, porque nos permites podernos encontrar a través de este lugar, de esta ocasión. Señor, queremos poner en Tus manos de amor todos los pedidos de oración que han llegado, estas solicitudes, que, Señor, Tú ya conoces antes de que fueran escritas, antes de que fueran enviadas. Señor, conoces cada uno de estos motivos, de las familias, en los diversos lugares, de personas de Arkansas, personas de aquí mismo, de nuestra comunidad universitaria, personas que salen de viaje, Señor, que Tú las puedas bendecir. Acompañar en cada una de sus diversas actividades, de sus diversos problemas y dificultades. Señor, solo en Ti podemos confiar, solo en Ti podemos encontrar paz y tranquilidad en nuestros problemas. Muchas gracias, Señor, porque nos has dado un día lleno de bendiciones, un día lleno de actividades. Y, Señor, queremos que esta noche Tú puedas darnos paz y tranquilidad. Muchas gracias por Tu bendición y por Tu compañía. En Jesús lo pedimos todo. Amén. Querido Padre, aquí están estos pedidos de oración y muchos más que Tú conoces. Todos los ponemos en Tus manos. Muestra a todos, Señor, cuán bueno eres, cuán poderoso. Pero no sea hecha como nosotros queremos nuestras peticiones, sino como Tú, Señor, confiando en que Tú sabrás mejor lo que nos conviene. Porque, Señor, ¿qué es lo peor que puede pasarnos? Es morir separado de Ti. Por ello, Señor, queremos pedirte que nuestras oraciones nos conecten contigo a través del sacrificio y la vida de Tu Hijo, amado Jesús. Para que lleguen hasta Tu trono de gloria nuestras oraciones y puedas, evidentemente, darnos respuesta a estas oraciones. Pedimos, Señor, que Tú tomes en cuenta estos pedidos de oración, estos agradecimientos, estos saludos. Que incrementes el número de personas que puedan estar unidos alrededor de la oración. Que haya un movimiento poderoso del Espíritu, para que la oración nos ponga en contacto contigo. Para que el amor de Dios abunde y sobreabunde en todos tus hijos. Y veamos Tu gloria brillar y te alabemos y bendigamos Tu nombre. Querido Dios, danos esa paz que sólo Tú sabes dar. Danos la bendición de ver cómo Tú contestas nuestras oraciones más de lo que nosotros pedimos o entendemos. Para glorificarte y bendecirte y alabarte. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pues agradezco mucho, Roosevelt, que hayas estado con nosotros en nuestro programa. Esperamos que no sea la última vez. Y, queridos amigos, muchas gracias por estar con nosotros en estos momentos de paz. Realmente quiero despedirme de ustedes, invitándoles a que nos acompañen la próxima vez. Y a decirles, en el nombre de Dios, Dios te bendiga y te guarde. Dios, haga resplandecer su rostro sobre ti. Dios, alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Dios, a ti seg dela y Middle media. Dios, a ti su rostro y ponga en ti paz. Gracias por ver el video.